Ahora seguimos con ecuaciones, fíjense que a mí me piden un valor de Z que satisfagan estas igualdades, igualdades son ecuaciones, así que no hay mucha historia rara, pero esto no es como las ecuaciones anteriores donde yo podía ir despejando la Z o la X, el valor de la incógnita. Ahora, fíjense que pasa si yo intento hacer eso con esta ecuación, miren, el conjugado de Z es Z más 1 igual a 11 más 3Y, yo voy a operar acá tratando de sacar del conjugado esto y que me quede Z para despejar. Ahora, cuando nosotros decíamos que algo que está multiplicando pasa dividiendo, algo que está sumando pasa restando, estamos aplicando una propiedad uniforme sobre ambos miembros de la igualdad. Entonces, yo tendría que aplicar acá una operación que deshaga esto del conjugado para que me quede la Z. Entonces, con toda la alegría, yo le saco el conjugado de todo esto, el conjugado de Z, o Z más 1, es igual a el conjugado de 11 más 3Y. Van a ver dónde me trago ahora. Bueno, el conjugado de un producto es, se puede hacer como el producto de los conjugados, una especie, digámoslo así, de distributiva. ¿Sí? Ahora es el conjugado del conjugado más el conjugado de este. Y será igual obviamente al conjugado de este otro, 11 menos 3Y. El conjugado del conjugado, habíamos visto que era igual al complejo, así que ya le saqué esto. Ahora tengo un problema con esto, porque el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Cuidado que el conjugado de 1 es simplemente 1, porque su parte imaginaria es 0. Y me queda así, 11 menos 3Y. Ahora, lo que saqué acá me apareció acá. Va a ser muy difícil que con tejes y manejes, con idas y vueltas de este tipo, logre tener la Z acá directamente. Podría multiplicar y hacer Z por Z conjugado y me da el módulo. Pero cuando haga Z por 1 me queda el módulo por un lado, Z por el otro. Y me meto en algo raro. Así que esto no me sirve. No es el camino. Vamos a intentar plantearla de otra manera. Una forma sería plantear, como hay el conjugado acá y el complejo acá, la forma exponencial. Ahora, pero si yo planteo que Z es igual a su módulo por E a la y tita, esto tampoco me va a servir. ¿Por qué? Porque esta forma, la forma polar y la forma trigonométrica, no se llevan bien con sumas y restas. Después van a ver que hay ecuaciones donde no hay ninguna suma, ninguna resta, pero sí aparece el conjugado y la potencia. Ahí es donde voy a usar esto. Acá no me sirve. Bueno, ¿qué voy a usar entonces? Y voy a tener que usar la forma binómica expresada así. A más B por I. Si yo supiera el valor de A y el valor de B, listo. Después voy a pensar en que el conjugado es A menos B por I. Voy a meter eso acá y resolveré. Vamos con el conjugado. A menos B por I multiplica A. A más B por I más 1, que es igual a 11, 11 más 3. Ojo que A y B son reales, ¿eh? Esto le agrega la característica de imaginario al término. Hago una distributiva, tranqui, A por A, A cuadrado, A por BI, me queda esto. A por 1 es A, y después este segundo término que es negativo. Menos B por I por A, menos B cuadrado por I cuadrado, y este por este, menos B por I. Y tiene que ser igual a 11 más 3. Cancelo esto con esto, esto es menos 1, y cuadrado, menos B cuadrado por menos 1 es más B cuadrado. Así que me queda A cuadrado más B cuadrado, más A, menos B por I es igual a 11 más 13. Si ahora yo pienso que esto es la parte real, y esto es la parte imaginaria de este miembro, menos B tiene que ser igual a 3, o sea, menos B debe ser igual a 3. Por lo tanto, B es igual a menos 3. Con esto, reemplazándolo acá, me queda que A cuadrado más 9, más A, debe ser igual a 11. Parte real igual a parte real. Paso el 11 de este lado y me queda A cuadrado más A menos 2, igual a 0. Una ecuación de segundo grado, cuadrática, con dos soluciones. Una solución es 1 y la otra es menos 2. Ya con eso puedo armar el Z que yo estaba buscando. Voy a tener Z1 es igual a A1 menos 3I. Y otra solución, Z2, es menos 2 menos 3I. Estas son las dos soluciones de esta primera ecuación. Si tengo dudas, si están bien o no, puedo reemplazar esto acá, acá conjugado y hacer las cuentas. Y me tiene que dar. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con la segunda ecuación. Acá me tira algo un poco más raro. Me dice parte real de Z. ¿Qué era real de Z? Si Z es esto, parte real de Z es una función que me devuelve justo esta componente. ¿Sí? Eso es un número real, obviamente. La otra imaginaria, ya la voy a escribir acá, también me da un número real. Imaginaria de Z es B, sin la I. Así que tengan en cuenta ese detalle. Vamos a plantear esta ecuación. La ecuación B, que dice real de Z por el conjugado de Z es igual a 4 más 6I. Voy a tener que ir planteando la Z. Real de Z es A por, el conjugado es A menos B por I, igual a 4 más 6I. Hago distributiva y me queda A cuadrado menos A por B por I, igual a 4 más 6I. Si igualo la parte real con la parte real, tengo A cuadrado igual a 4. Esto tiene dos soluciones. A1 igual a 2 y A2 igual a menos 2. Muy bien. Y después sé que menos A por B debe ser igual a 6. Acá no pongo las I porque no son necesarias. Bueno, si A vale 2, tengo menos 2 por B es igual a 6. B vale menos 3. De ahí voy a sacar la primera solución. Z1 es 2 menos 3 por I. ¿Ves? A más B por I. B negativo. Y si esta misma ecuación la escribo con A igual a menos, acá puse menos 2. No puse 2, perdón, 2. Si pongo, vamos a hacerlo así, con A igual a menos 2, ¿cómo me queda esta expresión? Menos menos 2 por B es igual a 6. O sea, más 2 por B es 6, quiere decir que B vale 3 positivo. La otra solución será menos 2 más 3. Entonces, ahí tengo esas dos soluciones. ¿Sí? 2 menos 3I y menos 2 más 3I. Y ahora vamos a hacer esta última. No tiene... La verdad que no tiene mucha historia. Acá aparece algo raro. ¿Sí? Esto me está faltando algo. Me parece que cuando escribí algo me olvidé. Esto era igual a 2 real de Z por imaginario de Z. En el ejercicio completo se ve que en algún momento corregí. Si no, no era una ecuación. Bueno, ¿cómo queda eso, el Z? Me queda así. Parte imaginaria de Z transcribo. Por Z igual a I. Igual no. Más I o real de Z por el conjugado de Z igual a 2 real de Z por parte imaginaria de Z. Ahora, en base a esto, empiezo acá. Esto es B por Z. A más B por I. Más I por A por el conjugado. A menos B por I. Igual a 2A por B. Y ahí voy a tener que igualar de un lado y del otro las dos cosas. A ver cómo me queda. Empiezo. B por A distributiva es B por A más B cuadrado por I más I por A por A y por A cuadrado. Y esto por esto es más por menos menos y por A por B por I nuevamente, o sea que tengo I al cuadrado. Y esto lo dejo del lado derecho. Esa es una parte real. La parte imaginaria es cero. No hay nada rara. ¿Qué me queda acá? Elementos que tengan I son estos dos. Elementos que son reales es esto, porque I cuadrado es menos uno, o sea que me queda. B por A menos por menos más, más A por B más. B cuadrado más A cuadrado por I igual a 2A por B. 2A por B más. Más cero. Le agrego esto para verlo como un complejo. Y acá ya está. Ya acabó el ejercicio. ¿Por qué? Esto va a ser igual a esto, o sea la parte real de este lado va a ser igual a la parte real para todo A y B. O sea que no me aporta mucho eso. Pero cuando esto lo iguale a cero, ahí voy a tener una cosa un poco rara. B cuadrado más A cuadrado igual a cero. No es tan raro, pero... Lo puedo ver así. ¿Cuáles son los dos números reales que elevados al cuadrado y sumados me da cero? No hay mucho para elegir. Tiene que ser cero y cero. Cualquier otro número, por más que sea positivo o negativo, si yo lo elevó al cuadrado se convierte en positivo, y cuando lo sumo no me puede dar cero, a menos que ambos sean cero. O sea que la solución es A igual a cero, B igual a cero. Pero como estamos hablando de complejos, si yo miro esto, esto es lo mismo que decir, obviamente esto. Y esto no es otra cosa que el módulo de Z al cuadrado igual a cero. Si el módulo de Z al cuadrado es igual a cero, el módulo de Z es cero, y esto es equivalente a decir que Z es cero más cero por I. Es el complejo nulo, el cero. Ahí se acabó y ahí tengo la respuesta, que sería casi casi una respuesta trivial, porque donde yo pongo acá cero, 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 me da cero. No voy a andar. Este es fácil de verificar, ¿sí? Que esa es una solución. Y otra solución no hay, porque no se va a cumplir esto. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.